Gracias por ver el video En el albergue municipal del Real, no sé cuánto, de la albergue juvenil es Este soy yo Este es el Melchor Hola Hola Mis bultos, que me los llevo de paso Vámonos que me duele el culo ya, nada más que de pensar lo que nos queda Guardolo con sus trastos, mi torio Joder, cómo pesa esto, macho No me pesa el tuyo, el mío pesa 10 kilos A ver cuánto pesa el tuyo Los servicios A ver, hay que hacer que los dos pese El albergue es una casa de 1867, restaurada y la han hecho albergue La cocina de los peregrinos Aquí te puedes hacer lo que quieras El comedor Acceso a internet gratuito Y la sala de la tele Subida A la ermita de Guadalupe Por lo bien que estaría yo ahora pintando El piso La casa Es cuesta, aunque no lo parezca Cago en su padre Tira, tira, si no tienes que posar para la foto Que no poso Hasta la nariz Esto es para los que luego digan que en bici que llevamos ventaja Llegamos a pasaje, fijaros que bajadita Aunque no lo parezca Se me baja la mochila Joder, qué bonito esto, macho Mira qué bonito Ahora tenemos que pasar en una barca ¿Esto dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pasaje es pasaje Pasaje de San Juan Pasaya Joder, qué calma Estamos perdidos Melchor ha seguido por la carretera Sin querer Y nosotros estamos aquí En un manantial Y andando con la bici porque no se puede rodar Estamos en el alberto El albergue de Mendata Un albergue chulísimo Ayer fuimos a Vernica y estaba cerrado el oficial Ese era un dormitorio Este es un dormitorio más grande Para más camas Todo muy limpito Es un caserío antiguo que era del cura del pueblo Y ahora sirve de centro de interpretación Te enseña las costumbres de Euskadi Los servicios Limpitos Las duchas Y otro aseo Que usamos para guardar la bicicleta Va todo cambiando las zapatas Se me la he cargado un día Me caigo una madre que me parió Con el desfone de los cojones Los caminitos Comprate una bici con discos de freno Sí, ya ves Esta es muy bastante Y este es el pueblo Que no hay Hay 300 vecinos creo Pero no sé dónde están Porque no se ven casas Y este se da por aquí por fuera Fijaos qué pedazo casa Y el día Un poquito nublado Ahora estamos pasando Un puente de Ghecho A Portugalete En un transbordador Esto está colgado Vamos por encima del agua Sin tocarla Y va por el puente Este de Ghecho Subiendo a los acantilados El culito de Melchor Y la cara de Pedro Paseíto por los acantilados Vamos camino de Castro Urdiales Otra barquita que tenemos que coger La hemos cogido aquí en Laredo En la playa Que parece imposible Que ahí se metiera una barca Y vamos a cruzar a Santoña Evitándonos Todo ese paso que se ve por allí Por el fondo Aquella montaña Que casi no se ve Pues tendríamos que hacer Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Y llegar hasta aquí Y ya estamos Tres euros con bicicleta Buenos días por la mañana temprano A las 8 de la mañana En Montepiul Estamos en el albergue de Güemes Estos son unos bungaloncitos Que tiene el albergue Este albergue lo ha construido El padre Ernesto Que es todo una celebridad Por aquí Están ampliando Ahí van a ir más dormitorios La ropa de Melchor Que todavía no la ha quitado Está más mojada Que la tendimos ayer Después de lavarla Cristales reciclados De los cajeros de banca Los servicios Y el panorama Que tenemos para hoy Ha llovido toda la noche O sea que hoy hay barro Y aquí hay barro Y aquí hay barro Por aquí hay barro No la ha quitado La noche Y aquí hay barro Como la noche Los servicios